buenos días estamos un día más por seúl hoy la mañana nos la hemos tomado con calma estamos aquí tranquilitas ahora vamos a ir a comer hoy sí que vamos a comer a la hora coreana porque he encontrado un restaurante en jongsan de comida coreana vegana pero este este restaurante tiene sopas entonces como un líder no ha probado sopas coreanas vamos a ir a comer allí y cerquita está el museo de la guerra de corea así que te vamos a aprovechar para ir y bueno ese es el plan ahora no tenemos otro plan cuando terminemos veremos depende de la zona donde estemos a lo mejor vamos a ver otro palacio o venimos cerca de casa no tenemos plan y nada pues ya iremos para casa para para el pueblo a ver a los peques ya que conozca un poco el pueblo y luego ya pues ellas irán de viaje porque aunque yo estaré en casa esos días y luego nos volveremos a ver en seúl pero bueno eso ya os lo contaré más adelante así que bueno acompañarnos un día más tras finalizar la segunda guerra mundial estados unidos y la unión soviética acordaron dividir corea en dos trazaron la frontera en el paralelo 38 quedando la franja norte a cargo de la unión soviética y la franja sur a cargo de eeuu el 25 de junio de 1950 corea del norte invadió corea del sur y terminando la guerra en el año 1953 la guerra cesó con un armisticio que restauró la frontera entre las coreas cerca del paralelo 38 y creo la zona desmitralizada de corea y esta estatua representa un momento dramático cuando un oficial surcoreano y su hermano menor un soldado norcoreano se encuentran y se abrazan en el campo de batalla la estatua simboliza el deseo de reunificación de los dos pueblos de corea mientras que la cúpula arietada representa su continua división en este cuadro de honor se conmemora el sacrificio de los soldados y policías caídos durante pues guerras y conflictos en corea y también a los miembros de las fuerzas de las naciones unidas que murieron durante la guerra de corea en este museo no sólo vais a ver la historia de la pues de las dos coreas sino también tenéis incluso antes de la dinastía yo son las invasiones japonesas etcétera entonces creo que ayuda a entender un poco más a los coreanos este museo creo que tiene tres holes y tengo que decir que nosotros el tercero no pudimos ver porque estaba en obras es el que a mí me gusta más pero no ya volveré cuando esté abierto y volver a enseñar y antes de irnos a casa pasamos por esta cafetería se me olvidó grabar porque me encantó entonces grabé pues para hacer un reel simple y disfrutar pues del café y de la comida y se me olvidó así que bueno normalmente os lo dejo por aquí para que lo veáis bueno ya estamos en casa se nos han hecho ya las casi las 5 de la tarde y ya no voy a editar el vídeo de hoy ojalá que me dé tiempo a editar y me estoy tomando un café mientras para no dormirme y tengo a lidia aquí también está aprovechando tú qué haces lidia pues voy a imprimir los tickets del tren y voy a darle un poquito al blog sí porque lidia tiene un blog luego os lo dejaré por aquí abajo por si lo queréis ir a ver y mañana ella se va de viaje por por corea se va a ir a jonju, kionchu y busan yo no puedo ir pues porque tengo que estar con los niños pero el jueves nos volveremos a encontrar en seúl siria irá directamente desde busan hasta seúl y entonces pues es el joven ya sí que voy a ir con mi marido porque hemos dejado algunos lugares para ir con con mi marido un par de razones que por ejemplo una es sinceramente mi marido no puede conseguir descuentos en los mercadillos así tradicionales pues siempre hay que hay que recatear un poco si se puede entonces eso pues yo me voy a quedar aquí unos días en en casa a mí me hubiese encantado irme también de viaje con ella pero bueno ya otro año será así que bueno vamos a ponernos con el trabajo de youtube y ella su blog y luego pues seguimos grabando bueno ya se me han hecho las 10 pero he podido publicar el vídeo de hoy una hora más tarde pero bueno bueno cuando veáis esto ya lo habréis visto vamos a preparar la cena ahora como hemos comido muy tarde entonces tampoco tenemos mucha hambre así que vamos a hacer la cena tengo kimchi vegano que compré apuesta para lidia así que ahora lo va a probar también bueno una cosa el árbol si lo tenía que haber quitado pero es que no he tenido tiempo mañana lo voy a hacer todo y tengo a lidia por aquí que ya ha estado también con el blog me voy a poner ya a hacer la cena bueno hemos venido al templo no os grabaré mucho porque se ha grabado muchas veces aquí pero como está nevado os lo enseño un poquito para que lo veáis así también nevadito y así ya puede ser que os lo he enseñado en todas las estaciones bueno ya estamos en casa como hemos llegado tarde hemos pedido unas hamburguesas yo he pedido una de ternera de ternera coreana y lidia una hamburguesa vegana lo que le hemos quitado la emoción que nos quiten la salsa porque lidia ha mirado en internet y decía que no era vegana verdad lidia si la salsa llevaba extracto de ternera buen provecho lidia se va se nos va de viaje buenos días bueno como habéis visto pues leía aún está por aquí lo que ahora está en gyeongchú y mañana ya voy yo para seúl ayer no grabé estuve pues pendiente de la casa tenía pues muchas cosas por hacer y también pues estuve con los con mis hijos que después había estado bastantes días sin ellos y se notaba porque no se desplegaban de mí pobrecitos pero bueno ellos también tienen que saber pues que mamá pues cuando tiene visitas y se puede pues mamá también tiene vida y a veces pues tiene que quedar con amigas entonces es un caso excepcional yo no me voy tantos días nunca pero bueno ya que venía mi amiga pues yo quería pasar tiempo con ella y enseñarle según y bueno tengo cita para hacerme las uñas que ya puesto que las tengo muy largas esta vez sí que me las voy a cortar bastante no sé no sé qué color no sé qué me voy a hacer pero como primero tengo ahora para hacerme la pedicura pues miraré que hacerme las uñas algo muy simple no me apetece hacer hacerme algo muy muy especial bueno ya estoy en casa y como veis ya no tenemos el árbol ya ayer sí que estuve recogiendo todo ya he quitado el árbol ahora lo voy a dejar todo listo para pues para mañana porque mañana sí que ya vamos para seúl los niños se van a quedar en casa de mis de mis suelos hasta que volvamos y ahora os voy a enseñar pues las uñas me las he hecho muy muy simples pero creo que muy finas y se ven muy limpias que es lo que me gusta a mí algo finito y ya me las he cortado bastante las tenía súper largas se llega a hacer incómodo estoy esperando a lidia aquí en la estación con mi marido y lo bueno de este sitio esta estación es que está el olivión que al lado así que mientras esperas va bien para ir de compras y yo he comprado un par de cosillas que me hacían falta y entonces mi marido aquí y nada pues ahora esperar a que llegue lidia esto es jornando de noche por eso que la cama estoy usando el móvil me deja la cámara en casa pero bueno para que veáis un poquito lo que hasta pues no se ve mucha cosa